Arquimedios y la Orden de los Frailes Franciscanos presentan Romaría 2017 María intercede por nuestras familias Rostros en torno a la Virgen de Zapopan Desde hace ya mucho tiempo, Armando y Miguel ofrecen sus servicios muy cerca a la Virgen de Zapopan. Armando es el chofer de nuestra madre, Miguel es el encargado de la portería del convento. A lo largo de los años realizando esta labor, han tenido muchas experiencias de vida con la chaparrita y ellos nos cuentan más a detalle en qué consisten sus labores. Bueno, pues mi servicio se basa más un poquito en lo que es furanio, aquí también localmente también y andamos por la República Mexicana. Pues hay varios acontecimientos, uno de ellos la gran fe que nos maneja hacia Dios y acontecimientos, varios milagros. Uno, acabamos de llegar de Torrión y resultó que una persona que tiene cáncer, gracias a Dios se le quitó con la visita de la Santísima Virgen. Mi actividad actual ahorita es atender la portería, las personas que vienen, encaminarlas a cubrir sus necesidades o búsqueda de algunos de los frailes. Esta labor tengo aproximadamente dos años aquí en lo que es la portería. Anteriormente estaba en lo que era mantenimiento. Tanto Armando como Miguel se sienten privilegiados por los trabajos que tienen, el cual consideran una bendición por el hecho de poder estar tan cerca de la Virgen de Zapopan. Me siento muy afortunado. Para mí los milagros no es el que se me muestre a diario. El que se me muestre, no que se me muestre a diario, sino yo le pido a la Virgen y de alguna u otra forma, en lo personal, que han sido necesidades, siempre han sido cubiertas. Y para mí esos son milagros. Es un honor más que nada el servirle a algo tan importante que es dentro de la fe. La misma Casa Franciscana te da ese valor a seguir amándola. Es un camino hacia Dios y ella es lo más grande que tenemos terrenalmente. Estas solo son algunas de las labores y rostros cercanos a nuestra madre en su basílica. Así como Miguel y Armando, existen más personas que ejercen un servicio en torno a la Virgen y gozan de esta gran bendición. A vísperas de esta romería 2017, estas manos trabajadoras esperan el regreso de la Zapopana a su casa.